Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hay Fenrir esa! ¡Y me mata cegadísimo, tío! ¡Está bujeado, tío! ¿Por qué la vamos a tener el escudo como si fuese un román? ¡Ah! 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 ¿Me he parado? Creo que está dentro de esta sala, no estoy seguro. De eléctrico a lo mejor. Sí, pero lo he visto ahí creo. Es imposible que esté ahí dentro. No, ¿dónde está? Sí, ¿no? Eléctrico. Ha salido para la calle ahora creo. ¿Qué rango vamos? Pues no lo sé. Ah, bueno, que me mate cinco y subiendo. Poco a poco. No me corre prisa ya, Champions, así soy. Quitaron un avión por... o sea, Universidad Barlet por... Es que el avión... Menos mal quienes están igualados. ¿Qué va? Ojalá estuviesen igualados. Sí, a mí. No sé. A eso no lo juegan rápidas. Nah, sería una locura, ¿eh? Pero... ¿Ves? Es que te puedes esconder en cualquier asiento. Inviten a Foss que bajaré lo de la partida y la gana en Easy. Es que yo prefiero jugar contra el o alto que contra el o bajo, siempre. Va para que sean las office de Ubi. Pare guapo eso. José, tu mujer me ha guiñado el ojo. Ya, es que tiene un tic. Me la he follado. No me ha visto. ¿Dónde? Pues eso ha sido en... Arriba. En la... Vamos a ponerlo. ¡Hombre! Carlex. Planetario, ¿eh? Podrías meterlo en el museo, el planetario. Es que un museo estaría top. Muchas gracias, Carlex, tío, para ser. Que hay ram. Ha pinchado. De locos cabran eso. A ver, de escalera. ¿Es de dónde? ¿Bat Bunny? Desde aquí. No sé... No sé cómo se llama esa sala. Ah, vertical, ¿no? Sí, sí. Un bridge dado también. Y salta por la ventana. Es que no me va el puto micro, tío. No le puedo dar calls. Ay, si eres tú, coño. Que hay que alquiler. Entras por la ventana en lugar de por la puerta, tío. Bueno, y lloreo. Vale, se queda sin tiempo. Y se le acaban las gafas. Tío, tío. Me guardo. Tengo que operar. Tengo que operar. Tengo que operar. Bueno. Tengo que operar. Tengo que operar. Qué? Uno de vida. ¡Me CAO en la puta de Oros! Tengo que operar. ¿Por qué me he disparado sin...? Estoy vieno por acá. No se por qué no se esconde. Ahí, muérete, loca. Ahí, de locos. Vale, perfecto. Estoy vieno a darle. Voy a caer el aire atrás. Vale, tienes uno en la habitación. Qué buena. Es que hace el race, tío. Por eso los días de invierno con sol me gustan. Lo que pasa es que no es el mismo sol. Es como un sol más triste. Es un poco más apagado. Por lo menos aquí en España. No se engancha. No se engancha. No se engancha. No se engancha. Es un poco menos. No se engancha. No se engancha. Ya no, no se engancha. No se engancha. No se engancha. No se engancha. Me esta trolleando con un mazo del maverick. Se engancha. A ver si es un cabrón. ¿Por qué hacer ahora es así? Pero es que creo que puedo abrir igual. A ver si no voy a morir. ¡Hasta aquí está la flecha! Vale, muerto, muerto. Y no pegó a la puerta, al lado izquierdo. Sazami... Sazami a la izquierda de la puerta, de verdad. ¡Joder, la falla! Cuidado la placa. ¡Mujada! ¿Ha cruzado o no? Creo que no. Sí, escaleras. ¡No! Había dos. A ver, lo guardo, ¿no? Ahora. Atrás de esta Samy, que esta... La Samy sigue bien. Hay otro. A ver. Deberíamos abrirla aquí para... ...mantarle presión. ¡Mantle presión! No. Hola, mi. Hay uno abajo. ¿De ese lado? De debajo del todo hay uno. Cuidado, cuidado. Quítate ahí. Ah, desde el lado. ¿El suelo? Sí, sí, de abajo. Creo que la Samy sigue pegada a la puerta. Dispare tarde. Estos se han apretado un poquito más. Por favor. Tiene exceso. Tiene exceso. ¡Mitaremos! Tiene exceso. En el otro lado. ¡No! Tiene exceso. O-K. Seguimos a la戰icia. ¿Cuál se quedó? ¿Dónde está la cámara? ¿Está aquí? Nadie... Tiene Capkan aquí, vámonos. Vale. Corta aquí, si puedes, nomad, en cuanto puedas, que no nos suban. Ahí uno que está por la zona de arriba. Capkan en cocina. Sigue ahí. Madre, me estoy sedando. ¿Dónde está el Capkan? ¿Dónde está el Capkan? ¿Dónde está? Vamos a ir trabajando. Ni idea. Ahí otro Capkan aquí, mira, si lo puedo sacar. Joder, le fallo todo. Luego no nos suban. Imagina, tío. Ahí uno por ahí, va. Mal. No lo vea. Joder. Hay una gracia en la cabeza cuando lo ves. ¿Puedes abrir esa zona? Pues ya no te quedo. Hay una ahí en pin. Vale, hay una acá también. Vale, nos vamos a quedar sin tiempo. Están las hachas hechas. Vamos con Nomad. Vale. Es una Valkyria, ¿eh? De locos. Vale. El va que le pego un... Un trompetazo. Vamos por arriba, ¿eh? Esto lo ha abierto solo para meter presión. Hay que sacar al de arriba. No se coño se sube aquí. Está en la zona donde se abre el... Random. Yo a cualquier persona del mundo, tío. No va a hacer mi... Un trompetazo. Es un trompetazo. No hay que hacerse. Un trompetazo. El trompetazo. Vale, eh. No lo sabía. Han ido a los dioses del Vertical. La batería típica que sobra. Vamos para abajo yo. Está droneando, eh. Pocina por la ventana. Ah, que no puedo entrar por aquí a plantar. Voy, voy, voy. Planto, 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 planto. Planto, espérate. Está tumbado. ¡Ay, Dios mío! Vamos a que se defienda desde arriba. Se había tirado al suelo. Muy buena. Muy bonito otra vez. Madre mía, ese es que... El Vigil se encerró el solo ese. No jugó mal. Tiene impactos, fácil presión y no lo has usado. Tiene impactos, fácil presión y no lo has usado. Tiene impactos.